Hola a todos, en esta ocasión estoy muy emocionada de mostrarles mi último libro que acaba de salir que es este, una amistad, un milagro y una navidad estoy muy emocionada no solo porque es una novela corta sino porque al final hay un pequeño estudio, un pequeño devocional que ustedes pueden hacer al final de esta lectura esta es parte de una serie que fue basada en la novela de Jane Austen, Sentido y Sensibilidad aunque este tercer libro pues ya no tiene nada que ver con el original porque este es la tercera hermana que en la novela original pues será solo una niña pero bueno, esta es una novela navideña como lo dice el título, miren que bonita la portada esta, la hermana menor, Meg, había estado enamorada del hermano de su cuñado cuando era adolescente pero ya pasaron muchos años y ahora no lo ha visto, perdieron comunicación y se junta en casa de su hermana para una cena de acción de gracias y allí se vuelve a topar con Roberto que es el hermano de su cuñado y él se queda a vivir, Roberto se queda a vivir ahí con la hermana de Meg, con su hermano y pues empiezan a convivir otra vez tienen una lista de cosas como ella es la única que puede pasar tiempo con él porque los demás dentro de la familia pues tienen ocupaciones ella pasa tiempo con él ayudándole a terminar esa lista que él tiene de cosas que quiere hacer antes de la navidad entonces pues ahí empieza un poco de romance les digo es una novela corta, es cristiana Roberto tiene un problema, un secreto que no quiere revelárselo a Meg entonces espero pues que le den una oportunidad está disponible en pasta blanda, en pasta dura y en libro digital, en ebook está bastante económico, a un dólar en ebook si gustan probarlo y espero que les guste hasta la próxima